Se realiza el segundo Grafenroll de este 2012 que es organizado por jóvenes pertenecientes a los grupos Sin Clase, Crew y Tribu Shop, que gustan del arte urbano como un esfuerzo para dar a conocer a las autoridades la necesidad de más espacios para ellos. Anteriormente, hace dos meses, hicimos el primero Grafenroll 1 y pues respondió muy bien, lo hicimos aquí mismo. Se hizo con la finalidad de apoyar a todos los que patinan, a los jovencitos de skate, porque ellos desde hace mucho tiempo están pidiendo un lugar, un parque para patinar. Entonces esto es un deporte y ya tienen mucho tiempo pidiéndolo y pues aún no hay muchos avances. Dentro de este evento, los jóvenes tuvieron la oportunidad de mostrar su creatividad y habilidad para pintar graffiti, donde mostraron que son muchos los temas que tienen por expresar con el arte de sus ideas y que éstas puedan ser observadas por muchos. Pues es un arte urbano, es más o menos así, pues son murales y son bocetos, dibujos que hacen los artistas y aquí pues vienen a expresarse, no nomás son firmas así nomás, son dibujos bien. Nosotros lo que queremos dar a conocer es que el graffiti es un arte que es una expresión en dibujo y pues son dibujos que quieren decir algo. Con imágenes de Juan Brito para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.